Buenas gente, pues aquí seguimos con un poquito más de Subnautica Below Zero Y en el cual, bueno, pues a ver, si queremos descubrir lo que realmente le pasó a Sam No podemos estar parados, esto no se descubre solo Así que vamos, estoy echando un vistazo aquí al mapita que vimos Que se nos ha quedado aquí guardada Y básicamente he visto que tenemos Vale, esto nos pone que es el norte arriba, sur abajo, este y oeste Vale, derecha, este, izquierda o oeste, esas cosas, ¿no? Tipo, ruidos mapa, ya sabéis Hemos visto esta estación de aquí Hemos visto esta de aquí, que es donde está la antena Vale, y luego tenemos aquí en el medio lo que es yendo hacia el sur Porque yo entiendo que si nosotros Me imagino que nos habíamos estrellado por aquí Habremos salido al agua por aquí Y nuestra cápsula yo creo que estará como por aquí más o menos Vale, hago yo mis cálculos mentales y creo que estará como por aquí Así que tenemos que ir hacia el sureste para encontrar más cosas Y mucho más hacia el este para encontrar Omega Y aquí nos va poniendo que a ver Centro de robótica fin, ingeniería de robótica Que me parece que es esto de aquí Puesto cero, investigación senobiológica Aunque bueno, el puesto cero tiene pinta de ser este Vale Y luego excavación copas Excavación de materiales Laboratorio Omega, investigación de biología Clasificado Bueno, no sé cuál es cuál Pero el caso es que están aquí, ¿vale? Así que vamos a ir con todas nuestras historias ahí Vale, ya he gestionado todo lo necesario Para poder hacer el kit de cableado No tiene que salir de la base, lo teníamos todo Así que perfecto Y el constructor de hábitat que nos llevamos para nosotros Por el precio justo de... Cambiarlo por los materiales Ya está, no hay más No hay mucho más historia Vale, pues ya lo tenemos ¿Y qué más tenemos por aquí? Detector de minerales Vale, 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 vale ¡Fuuu! Vale, ¿qué podemos hacer con esto? ¡Vámonos! Todo lo que podemos hacer, niño Vamos a quitar todo esto Para que no se nos marque Le hemos visto todo No te preocupes Que tenemos un montón de cosas por hacer Vale Vamos a empezar por lo básico, ¿vale? Los módulos exteriores Las escaleras, tal Vale, perfecto Tenemos las taquillas Tenemos lo de las plantas Cosa que está bastante bien Vale Y el caso es que tenemos aquí Pues el... Habrá que empezar por poner Eh... Vale, sala de control Scanner Pues sala multiusos, ¿no? Y cosas así Una sala multiusos Con sitio de titanio Ok Y habrá que ver Donde la ponemos Para poder, eh... Ver... Quieto Quieto ahí Quieto ahí Para poder ver exactamente Donde empezamos a construirlo todo, ¿no? O sea, es decir Buscar la zona Vamos a llevar nuestro titanio que tengamos Que viene a ser cero Bueno, he encontrado yo creo que la zona Donde podemos poner la primera Dijéramos El primer cimiento de nuestro... De nuestro nuevo sitio Vale Creo que este es el borde, ¿vale? Por así decirlo Con... Que dijéramos Que ya se para el resto Ya que es mucho más profundo Y todo Si os fijáis Hay zona de... De hielo y cosas de esas Voy a ponerme aquí No sé que me ahogue Y entonces Si nos vamos al mapa Al mapa, al mapa, al mapa Yo creo que estamos como... Como por esta zona de aquí, ¿vale? Yo creo que estamos como por esta zona de aquí O por aquí cerquita En la que hay zona de hielo Y ya estamos como más profundo Para poder ir a cualquier lado Creo que andamos por esa zona, ¿vale? Así que... Yo creo que aquí vamos a empezar a construir De aquí hacia el fondo Y si nos deja Porque haya más profundidad Meternos para acá Y para poder construir más hacia abajo Hacia el fondo y demás Perfecto Tenemos ahí en la zona de los monos Que no me agrada mucho Tener a los monos cerca Pero... Bueno, yo creo que tampoco Nos dará muchos problemas a la larga Así que nada Dicho esto Sal a multiusos Sal a multiusos Y... Y aquí me deja Oh, mira Se crean... Las barras hacia el suelo Solas Con lo cual sí que podría hacerlo Aquí si quisiera Vale, vale Sabiendo que según la altura Me deja Me... Me mola... Me mola el rollo ¿Vale? Me mola el rollo Porque si yo lo pongo Por ejemplo Yo me pongo aquí arriba Oh, la puedo poner aquí arriba Del todo En plan Ahí ¿Sabéis? Que la cúpula de arriba Se ve a todo Eso es curioso Cuanto menos, eh Es de planteárselo Es de planteárselo Pero venga No me enrollo más Vamos a ponerlo Por aquí así Y a partir de aquí Ya sacamos todos los tubos Y todo Ahí estamos Venga Del tirón No me lo pienso más Aquí está Vale Para que notemos La caída del granizo Ahí sin problema Es decir del granito Vale Pues esto ya está Vale Pues esta sería La cúpula normal y corriente Así que yo entiendo Que ahora habrá que ponerle Una escotilla Ajá Vale Vamos a venir Bueno, claro Es que vamos a venir del sur Pero realmente aquí puede ser Que no sea la entrada principal Vale Compartimentos Ok Bueno, voy a decir una cosa Voy a darle aquí un poco de caña Voy a ir haciendo cosillas Y según vaya fabricando Os voy enseñando a trozos ¿Vale? Para que no sea todo tan tedioso Bueno, ya he creado lo básico Para poder entrar Básicamente es la sala multiusos En la cual poder poner algo Para simplemente ir empezando la construcción Y poder ir avanzando Que me imagino que esto Tendré que tirar tubos hacia abajo Si quiero poder ampliar por aquí Y si quiero ampliar por aquí Pues bueno He puesto aquí la escotilla Y quizá tenga que cambiarla Pero bueno Eso son cosas de otro mundo Si entramos dentro Lo que ocurre es que no tenemos ni energía Con lo cual no tenemos oxígeno Ni tenemos nada Así que yo creo que lo principal Bueno, he hecho un... Para poder craftear aquí Que luego me he dicho ¿Para qué? Si no tengo energía Así que lo primero que vamos a hacer Es subirnos aquí al techo Que para eso lo hemos dejado muy arriba Y vamos a ponerle cosas Que nos den energía Dice Proporciona energía Al generador de oxígeno Del hábitat Y otros módulos Convierte la energía solar Disponible En energía eléctrica De baja potencia Y luego tenemos el transmisor de energía Que amplía el alcance De una fuente de energía Bueno, vamos a poner Unos panelicos sonales Por aquí, ¿no? Vamos a... ¿Para dónde los orientamos? Esto gira muy lento ahí Pero bueno Vamos a orientarlos Hacia el exterior Estás... Venga, eh Le cuesta, le cuesta esto Venga Vamos a ponerlos aquí Muy rico Ahí Hacia el exterior Perfecto Mientras que tenga cuarzo y titanio Todo va bien Ahí tenemos uno Este también Lo vamos a orientar para allá Vale, bueno Cancelalo Cancelalo Desmontalo Vale, de momento tenemos uno, ¿no? Entonces La cuestión es Con esto nos da Ya hay luces Por lo menos ¿Quieres entrar por la puerta? Gracias Vale, ya tenemos oxígeno Ya tenemos energía Con lo cual está bastante bien Ya podemos aquí generar cosillas, ¿no? Como por ejemplo Lo primero que vamos a hacer En esta nueva base Es una botellita de agua Porque para refrescarnos Dirás Es que no hay agua alrededor Sí Pero por eso Hay que refrescarse por dentro Hay que nutrirse bien Así que de momento eso Vale Conducto por allí Sala principal Voy a colocar ahora un par de cosillas Para poder ir farmeando cositas Y a partir de ahí Pues ya vamos Aligerando el sitio Bueno amigos Pues como acabáis de ver Está Tengo que orientar A pequeños depredadores Que están Espera que viene Espera que quiere otra Quiere otra ¿Quieres otra? Ven aquí ¿Quieres otra? Venga Ni para ti ni para mí Vamos Vamos Venga Vamos Me ha estado siguiendo Desde las profundidades ¿Sabes? Aquí el colega Toma Toma hombre Toma ¿Quieres más? ¿Quieres más? Ven aquí Ven aquí Si tengo cuchillo para rato Voy a ver cómo corre Anda Ah, ¿vienes? 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 Mira, 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 mira ¿Cómo le toreo? ¿Cómo le toreo? Vamos 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 ¿Qué te atizo? Bueno, vamos a irnos a nuestra base Bueno Así es como llevo la base Mira, nos acercamos desde lejos Y la vamos viendo ahí como el que no quiere la cosa Bueno He puesto la estación a modo central De momento para ir viendo Creo que va a volver a darnos la tabarra Bueno, puede que no hay que ser Bueno, está por allí comiendo Vamos a dejarle Bueno, y lo que he hecho es básicamente Crear un sistema de tubos Que nos va a venir muy bien para el futuro Y que cambiaría a modo cristal Para ver por los alrededores Y que sea más bonito Y todo ese rollo De momento vamos a terminar este de aquí Ahí está Lo terminamos ¿Vale? Y lo que he hecho ya básicamente Pues agenciarme No sé si, por ejemplo Aquí quisiera poner yo Pues otra sala Me dejaría ponerla ahí Aquí acoplada Así ¿Veis? Perfectamente me deja acoplar cosillas Con lo cual Y si quiero poner una sala grande ¿Podemos acoplar la sala grande? Podemos acoplar la sala grande Sin ningún tipo de problema Que quiero hacerlo un poquito más abajo Para verla desde Cuando vengan desde lejos Un poquito mejor Pues la ponemos aquí afuera Podemos hacer mil cosas ¿Vale? De momento he cogido lo básico Y me he entretenido En hacer las tuberías y demás Tenemos la entrada Por la parte de atrás Que es un poco incómodo Pero ya cambiaremos Y haremos más vertientes Así que de momento Nos metemos Básicamente dentro Lo que he hecho es Un par de armarios En los cuales Pues bueno He estado guardando Un poco de purrelilla ¿Vale? Y luego he estado guardando También pues bueno Un poquito de cosas aquí A tope Que hemos ido consiguiendo He metido el cargador De células aquí Pues para Para tener ya Las células aquí cargadas Las baterías aquí Bien cargaditas Y como veis No he hecho nada más ¿Vale? Todo está recto Bien por aquí Y luego aquí abajo Pues bueno Cuando haga una sala abajo Pues nos permitirá Pues bajar por aquí Y demás Dicho todo esto Y tenemos aquí Bueno pues ya Un montón de materiales Y demás Puedo seguir construyendo Un par de cosillas Para ir subsistiendo Y luego ir mejorando La base poco a poco ¿Vale? O sea que la base No voy a hacer hoy Toda del tirón En plan Tomar Mira mi base ¡Pum! ¿Por qué no? Porque hay que ir farmeando Ir consiguiendo cosas Y demás Pero sí que podemos Ir haciendo cosillas ¿Vale? Sí que podemos ir Haciendo cosillas ¿Cómo tengo el inventario? Vale Tengo bastante titanio He creado aquí una sala No sé a cuánto Estará ahora mismo Pero bueno Tenemos que mirar A ver si tengo que fortalecer algo Pero bueno Hemos creado ahí una sala Podemos crear otra por aquí Y empezar a determinar Por ejemplo La sala del escáner ¿No? Podemos poner la sala del escáner aquí Ya os digo que en un futuro Todo puede cambiar ¿Vale? Todo puede cambiar Necesitaremos oro Porque no sé si tendría oro En el inventario No No tenemos oro Vale No pasa nada Cogemos un poquito de oro Y listo Vale Vamos ahí Porque oro Oro Digo yo que una pepita de oro No, esto es azufre Un poquito de oro No tengo oro Nada Ni un poquito Ni de que cago el moro Nada Bueno, pues hay que buscar un poquito De oro Para acabar esa sala Que la voy a quitar Porque si no Nos deja construir más cosas Una lastimilla Oye ¿Estás seguro Que no teníamos oro? Claro Me faltaba Me faltaba el oro Yo creo A ver Voy a quitarla Desmonta El cobre El titanio Eso es Nos faltaba el oro Vale No me he dado cuenta Que al darle aquí a la salida Nos faltaba el oro Vale No pasa nada Bueno, aquí tenemos el observatorio Con esmalte Sala de control Necesitamos Un kit de cableado Bla, 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 bla Vale Vidrio Y kit de cableado Vale Pues ya está Vamos con ello Bueno gente Pues así llevo la base Vale He estado farmeando un poquito Consiguiendo cosas Y he hecho lo que va a ser La estructura de una base futura Vale Tenemos la zona principal Que la tenemos aquí Con la entrada Vale Para poder ir de un sitio A otro De la nave antigua A la nave nueva Tranquilamente Y de momento Tenemos básicamente La sala principal Multiusos Con una especie De tuberías aquí Imbuidas Tanto la parte de arriba Como la parte de abajo Para futuras expansiones En las cuales nos va a permitir Ramificarnos Y hacer un asentamiento Bastante bonito Que mi idea principal Es que vaya tanto Hacia adelante Como hacia abajo Bajando así Como una especie De escalón Que creo que va a venir Bastante bien Dicho eso Vamos a acercarnos Un poquito más Y vamos a intentar Poner cuatro cosillas En el interior Para que Bueno pues sea Una base bastante Aceptable A un comienzo Y nos permita Farmear un futuro E irnos expandiendo Vale Entonces dicho esto Tengo aquí los dos armarios Vale He puesto aquí los dos armarios Con un montón de cosillas Y que bueno Así me puedo ir quitando Por elilla de en medio Y bastante capacidad Podría incluso Llenarlo todo de armarios Y ser la sala principal Pero en un futuro Como la cambiaremos Pues ya está Como ya os he dicho Tenemos aquí El accesorio de baterías Para poder ir cargándolas Y demás Sin ningún tipo de problema Y el fabricador Aquí al ladito Para que lo tengamos Todo bien a mano En la entrada Y entonces ¿Qué ocurre? Pues necesitamos comidita Y esas cosas Entonces yo creo Que lo mejor Para tener comida Es conseguir Unas macetitas Ahí estamos Teníamos Teníamos Las plantas Del subnáutica 1 Ya sabéis En la zona de tierra Al norte del todo Ahora ingiero líquidos No te preocupes Luego tengo una maceta elegante Aquí también Vale Todo con titanio Entonces Puedo poner Así A priori Todo esto es Momentáneo Vale Es básicamente Un polo Para sobrevivir Ponemos una por aquí Y ahora vamos a poner También la pequeña Vale Vamos a ponerla Pequeñas Estas las ponemos Por aquí Tranquilamente Eso es ¿Puedo poner otra? Sí Pues ponemos otra Vale Una grande Dos pequeñas Y luego tenía yo Por aquí cosillas Mira por ejemplo Semilla de hermosa violeta Que digas tú ¿Y esto se puede plantar aquí? Pues sinceramente No lo sé Pero lo comprobamos No Vale Este no se puede Este es decorativo Vale Para el acuario Y esas cosas Y Dios Con darle al escape Y entonces Tenemos por aquí también Bueno esto es Podrido Muestra de vid De algas Con lo cual Nada Vale pues no tenemos Semillas Son cosas que Semillas decentes En plan que digas Esta lo puedes utilizar Así que hay que ir a buscarlas ¿Vale? Hay que ir a buscarlas Para poder plantar cositas Muy bien Muy rico Muy fresquito Pues ahora quítate esto Que vamos a hacer Un poquito De exploración Ahí a tope Vamos a poner aquí también Vale Todo esto lo voy quitando Porque Nos estorba Nos estorba Tengo por aquí Algo que me interese No O podemos hacer El generador Espérate Hacemos La sala Del generador Del bioreactor Yo creo que si Que el bioreactor Tenemos que hacerlo Por cierto Hay que buscar agua ya Vale Tres de titanio Dos Tres de titanio Vale hay que conseguir Un poquito más de titanio Conseguir un poquito más De agua Que no tengo Vale ok Vamos con ello Y ahora hacemos la salida Gente Acabo de encontrar Una cosa curiosa Farmeando un poquito De titanio Y hierro Y esas cosas Voy a ver que no me siga El Vale parece que no me sigue Ok Acabo de encontrar una cosa Farmeando un poquito Bajando las profundidades Intentando pues bueno Buscar materiales Y Si nos venimos muy cerquita Donde estamos De nuestra De nuestra casa Vamos a bajar Hasta abajo del tirón Porque he visto Una plataforma Esto de aquí Esto está pegadísimo A nuestra casa Y vamos a bajar Del tirón Botella de O2 De alta capacidad No te quiero decir nada Lo tenemos al lado de casa Y aquí puedo entrar No Aquí puedo A ver Mira fragmento del constructor Bastante bueno Un par de botellas Vale Y vamos a ir subiendo Para arriba Porque Oh Raya ártica Buenísima Venga ya la para arriba Que me quedo sin oxígeno Vámonos Pues escucha Buenísima Buenísima Esto que nos ha salido ahora Es una cosa increíble Botella de O2 De alta capacidad Increíble No llego arriba No llego arriba La lío La lío La lío El tirón Para arriba Hacia la luz Nadie ha hacía la luz Robin Nada hacía la luz No he focalizado nada Pero bueno Creo que ya tenemos suficiente Si, 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 si Vale Escúchame Vámonos Vámonos para casa Que ya he conseguido Los materiales Que necesitaba Que por cierto Tenemos que hacer una paliza Para poder marcar nuestra casa Porque no la tengo marcada Y es un poco locura Me guío más o menos por Por la que Para comer ahora Por la que vamos siempre La antigua no Y entonces pues bueno Va bien la cosa Pero bueno Habría que marcarla De alguna manera Vale Me meto aquí ¿Por qué me meto aquí? No sé por qué me meto aquí Vamos a hacer una sala nueva Vamos a hacer una sala nueva Vamos a hacer una sala nueva La vamos a hacer tal que aquí De momento Vamos a buscar Sala A ver si puede Me la puedes gestionar O te voy a sacar un tubito ¿O te voy a sacar un tubito? ¿Haces ahí un tubito? O... A ver Esto hay que coger La perspectiva adecuada ¿Eh? Para que... ¡Ahí! ¡Eh! ¡Eh! Lo tenías ahí Venga Sacamos ahí un... Escucha a ver si es que de aquí Luego puedes sacar mil ramificaciones De momento vamos a ponerlo ahí Eso es Ahí se queda puesta Vale Calma 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 Porque ahora vamos a parar adentro Vamos a hacernos la sala del reactor Que sería por aquí a mano derecha Vale Esta de aquí Y entonces vamos a construir aquí lo que sería el reactor Vale Que ya tengo todos los ingredientes ¿Veis arriba a la derecha? Que está ahí Perfecto aquí arriba ¡Eh! ¡Que se me está yendo la luz! Madre mía Pero bueno Por favor ¿Cómo se puede ser esto? Dame un segundo Que mejoramos la luz Vale Hemos cambiado de luces Hemos jugado con nuestra nueva lámpara Y ahí vamos dándole cañita Ahí estamos Bueno En el caso es que tenemos el bioreactor No sé si Vale Energía 75 de 575 Eso es poco, ¿no? ¿Puedo hacer esto? Oro Y esto es más cuarzo Vale Cuarzo por 2 Vale Si yo cojo Que por cierto Quiero quitar esto Vale Quiero dejarlo quitado ya marcado Vale Si yo me Cojo cuarzo Porque era Era cuarzo ¿No? Tal cual Si cuarzo Titanio Y cobre Mira aquí tengo más cuarzo Más titanio también Vete para acá Vale Venga Y vamos a poner arriba Vamos Paneles sonales Como para hacer una granja Que al final solo pusimos aquí uno ¿No? Claro Que claro Poniendo uno ¿Dónde quieres ir con la vida? Solo poniendo uno Vamos a ampliar aquí Como esto Como si no hubiese un mañana Vamos a poner aquí paneles sonales Que va a dar un gustete Venga Gira 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 Eso es Eso es Esto Esto va a dar energía a tope Paneles sonales es lo que tiene Vale Pon otro Es que claro Si cada vez que yo me giro Voy a tener que girar el panelito Vamos bien Venga Ahí Mirando para allá Eso es Creo que por uno más seguro que me da La vamos a poner por aquí Vale Gira 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 Así cuando vayamos dando ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que te pones aquí a jugar con todo A ver No te líes Aquí Gracias Que se lía Se lía A ver si ahora me bajo a las minas A las cuevas Busco oro Vale Farmearemos oro Y ya podremos hacer también un poquito más de energía Y todo ese rollo Vale Ahí estamos Más paneles solares Por todos Hipotermia Oh no Tranquilo Ya entramos dentro Estaba a punto de congelarme Y no me da ni cuenta Vale Sala del bioreactor Bueno Ya tenemos Doscientos De ochocientos Vale Va bien la cosa Y aquí lo que puedo hacer Es ya que estas semillitas De momento No me valen para nada Y son fáciles de coger Todo lo que sea orgánico Al bioreactor Va a ir Pero rápido Rápido Vale Si yo te meto Esto Funcionando ¿No? Dando energía activa Increíble Vale Y tenemos Muchas Muchas mierdecillas En plan ¿Qué de mierdecillas tienes? Pues escucha Escucha Tenemos cosillas Tenemos cosillas Mira, 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 mira Ah bueno Que no me he traído Espera, espera, espera Voy a hacer un viaje allí Y ahora vuelvo Vais a flipar Vale Ya he vuelto Me he traído varios juguetillos Vale Me he traído La bella móvil Aunque ya podemos construir El seatrack E incluso el traje pron Pero bueno Con calma Poco a poco Vale Luego tenemos aquí La taquilla impermeable Y bueno Pues me he traído Un par de cosillas Que tenía por ahí Así que vamos Bueno y el caso Es que aquí tenemos Ojito lo que tenemos Que tenemos Poster, loco Tenemos poster A ver Dos Tres Cuatro Cinco Habrá que ir poniendo Un poco de decoración ¿No? No sé cómo se verá esto Ojo Ahí estamos Este por aquí Para que se vean cosas Coge este Y colócalo por aquí Ahí estamos Luego todo esto Lo quitaré ¿Sabéis? Pero de momento Me hace ilusión O sea Que tú Tú llegues aquí No Entres Y pon Uno aquí Algo verde ahí No sé qué Y el otro aquí Y tal Está bien Está chulo ¿No? Vale Había uno más Por quitar morriña Y cosas de estas Aquí en medio Vale Este No Bueno este Espérate A ver Si nos centramos en la vida Esto te ponemos el 2 El 2 Ahí estamos Y el 2 Lo podemos poner aquí En mitad del pasillo ¿Sabéis? Pan 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 No te deja El 2 Vale Oh que bonito Loco El 2 Ojo Que postre Ojo Que postre Aquí llegaremos Seguro Vale Bueno pues Cuidado con los pajaritos Y esas cosas Y ya está ¿No? Vale Así un poquito de decoración Y demás Así que Bueno ya hemos trasteado Un poco con la base Ya tenemos La biotecnología Ya tenemos Vamos a ponernos Esto por ejemplo Esto aquí en el 5 Me gusta El cuchillo lo tenemos Esto en el 2 Y ahí He dejado He tirado por aquí cosas No no De aquí Si He tirado el scanner Y esto Vale Eso pues Bueno ahí lo tenemos Ok Vale Más cosas que podamos hacer Bueno Que más cosas podemos hacer Así que tengamos ahora mismo La posibilidad de hacerlo La botella de alta capacidad Vale La botella de alta capacidad Que eso va a estar Todo worth it Increíble La botella de alta capacidad Vale Necesito una botella estándar Plata Dos de vidrio Y cuatro de titanio Que de hecho Dices tú ¿Te vas a acordar de todo? No Pero ¿Para qué tenemos Esta función ahora? Pues para esto Para esto Te vienes aquí Y dices A ver ¿Dónde está la botella De alta capacidad? Por Dios Ah mira Y tenemos para el kit De cableado ya avanzado Perfecto Que antes no lo teníamos Botella de alta capacidad Dices ¡Oley! ¿Qué necesito? A ver Dos de vidrio envaltado Venga Uno y dos ¿Qué más necesito? La botella de oxígeno Ya la tengo Cuatro de tal Cuatro de tal Que no tengo ¿No? Tengo dos por aquí Vale Ahora buscamos otros dos más Y uno de plata Aquí había uno de plata Aquí hay uno de plata Vale Voy a ir a buscar Tanto plata Como el otro Ok Venga A las profundidades del mar Me ha costado un ratillo Pero he conseguido ya Por fin La plata Que necesitábamos Básicamente Porque le ha costado Un millón de años Aquí darme la platita Pero bueno El tubo este Me mola como se ve Tenemos que construir La escalera y demás Pero bueno Me mola como se ve Aquí tenemos el bioreactor Y aquí bueno Pues la nave tal cual ¿No? Sin más Así que vamos a terminar Lo de dentro ¡Uopa! Ahí nos colamos dentro Quitamos esto El bioreactor Este está todavía activo ¿No? Ah no Ya está inactivo Ya le falta aquí cosillas Pero bueno Ya le meteremos Más morrayita Bueno Dicho todo esto Necesitamos la La extra de alta capacidad Que espera Voy a Voy a vaciar inventario Voy a vaciar inventario Porque Claro Necesitamos tantos de estos Y entonces ya aquí Si que me puedo coger Esto ¿No? Toma Deja aquí esto Ahí estamos Y ahora ya Aquí Dejamos La botellita Vale Ahora sí Ahora sí que sí A ver Aquí no Aquí tampoco Aquí en el buzo Vale Botella de alta capacidad De odos Así que increíble Lo tenemos Además es que lo tenemos Cerquita al borde nuestro Y justo debajo Vamos a Espectacular Vale Pues nos la enchuflamos Bueno ya está Enchuflada Increíble 90 segundos de oxígeno Muchísimo mejor que antes Con lo cual está Bastante bien Quiero hacer una gotica Aquí de De cositas Vale A ver Pimpar Pum Hori gori Chimpul Vale Ok Vale Balizas Vamos a hacer Unos cuantas balizas También Porque necesitamos Marcar cosas Cuando vayamos Exploramos Más que nada Para las entradas A los sitios Y demás Así que bueno Con un par de momentos Pues nos va a ir bastante bien Que más puedo dejar Por aquí Esto por aquí Esto por allá Vale un par de balizas Tenemos el este nuevo Perfectísimo Escucha Perfectísimo Bueno vamos a ver Yo creo que en el día de hoy Ya está bastante bien Vale Porque para mi Y el farmeo Y demás Pues tengo que echarle Retejo Esto Un buchito de agua Que me voy a echar ahora Así que bueno Yo creo que se ve bastante bien Tiene muchísimas posibilidades Esta base Que vamos a ir haciendo Poco a poco Intentaré ahora Fuera de cámara Tranquilamente Volver a la estación norte Coger las semillas Traérmelas aquí Y plantarlas Y luego pues bueno En el próximo episodio Vamos a intentar Ir a explorar A las señales Y voy a ir Intentando farmear También un poquito A ver si esta noche Puedo farmear un poquito Y ir consiguiendo Materiales Para el próximo día Pues hacerlo muchísimo Más rápido Y del tirón Dirás tú No ha sido tan largo Ya porque vosotros Coméis los cortes Si os hago cortecitos Ahí buenos ricos Y yo me Yo me tiro Llevo yo Una hora mismo Llevo 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 Te lo voy a decir Casi una hora y media Y no sé en cuanto se quedará esto Intentaré lo más reducido posible Como siempre Dicho esto Bueno está bastante bien la cosa Esto tiene pinta De ojito eh Tiene pinta de ojito De como va a quedar esto Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao